¿Qué onda, gente? ¿Qué están Randis? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez de Best Wars. Con este paquete de texturas voy a pelear junto a ese Randi que estaba al lado. Sí, ese Randi. Que está ahí. Vamos a luchar y reventar culos. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, chiling? Del lugar que viene. ¡Es que es un ladrón! ¡Es que es un ladrón! ¡Es una doli! Hola. ¡Gracias! ¿Como es el superdandy? El bardo, el bardo. Ok. ¿Estamos en Hypixel? Bueno, bueno, pregunta es. ¿Vale? ¡Vale! 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 Ese día algo cambió dentro del OZO Gua, aquí con las texturas voy a ver que me cayó What the fuck What the fuck fue esa mierda Eso no me lo esperaba Marita, ese era rata, güey No, sacando instintos, ¿eh? ¿Semáforo? Ahora, ahora, ahora ¿Y eso qué pedo? ¿Qué pedo qué es eso? Es un periquito Ojalá, es tu periquito Ojalá sea un periquito Tengo una, tengo una, tengo una, tengo una, tengo una parte No sirve, no sirve para ir a matar a unos ¿Se ve arriba de ti? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú cómo lo ves? Un humo rojo Ah, arriba mío Partículas Ah, bueno, después Después eso Eso sube Vamos a matar Vamos a matar Ahora, por aquí hay alguno Ah, sí, mira, ya están Están peleando por allá Y nos vienen Ay, se vino Uy, qué cochino ¿Te gusta el pepino? ¿Hola? ¿WTF? Lo que no me gusta es que se bugea mucho Pero si pongo el otro Tiene mucha carga Me iría como a 30 FPS Es 20 Es como si tuviera una RTX integrada Chilling Vamos, vamos, Barty Vamos, sin miedo al éxito Sin miedo al éxito 30 FPS Estoy jugando con lo que juegan Muchos que conozco Vamos, vamos, vamos Allá está la isla Los rojos ya están muertos Faltan los Los verdes Tengo line a mitad Si quieres Uno Dos Tres ¡No! Me dejé No, la reventé a tiempo ¿WTF, amigo? Vos estás re loco Ay, maldito mouse de mierda No me sirve para un culo Compré uno chino Me va a tocar Hostia Hue puta de pego De pego, eso no es el español No, que randy Se volvió español No, que randy Se volvió español No, que randy Se volvió español No, el sonido El sonido El sonido Marica de eso Yo, yo me enfrenté Yo me enfrenté Bueno, lo tengo aquí El tipo Lo tengo aquí Lo tengo vigiladito Uno Uno Dos Uno Dos No Me la dice el Randy Bueno, ni tanto Barty ¿Puedes construir un puente aquí? Es que no tengo para dónde ir Ese es el Barty que conozco Vamos Tú puedes Vamos Eso Eso Así mismo Pero será Randy Que randy Pero bueno Funcionó Funcionó Vamos a matar al verde Y al rosado Tienes mejoras Tienes algo de mejoras O algo Tengo dos esmeraldas Dos de prote Ok Pero No, no Cuidado que me voy volando GG Que pro, que pro, que pro Te vaso Gracias por meterle copyright a mi video Hola Apaguenme Mentira no Hola ¿Hola? Mentir 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 Copia De algún video Esa puta Avice Y Si me ve aquí jugando con Barty Bueno, aunque no avice Pero bueno Cuidado Barty Ya voy Ya voy a currirte Barty Ay, verga Todavía Barty te queda más fácil lanzarte Este rant ¿Qué será? Oh, 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 oh Yeah, yeah Ah, qué fin Yeah, GG Si Viajai todo cantando Si, GG Es que ganamos Y yo jugando como Randy A eso se le llama estrategia No, mal Digo GG, gente GG Ahora si GG Podría decir que Reventé casi la gráfica de la PC Solamente para este video Literalmente ¡Gracias!